¡Suscríbete al canal! ASMR Relax Your Mind Hoy vamos a estar degustando después de tiempos unas empanaditas estilo argentino No queda duda de que el único restaurante que vende en mi ciudad las mejores empanadas Son este restaurancito que se llama Blas, de verdad muy buenazas Aparte de esto es de pizzas, lasañas, tartas y un sinnúmero de variedades italianas Y estas empanaditas estilo argento, son pedidos de tres sabores para poder disfrutar De diferentes, ¿no? Esta no me acuerdo de que, digo que, esta sí que es de pollo con bechamel y queso Esta me dijo que era de Caprici Caprici, así se llama Caprici Y este de carne molida vamos a empezar, yo creo que con el Caprici será No sin antes su respectiva miniatura Con su gaseosita cruy Ahí está Empanadas estilo argento Ahí está Sumarte con un hambre que me lleva la leona La Caprici es como que un relleno de tomatito picadito, cebollita picadita ¿Qué es esto albahaca? Es como un aderecito Con un sofrito de cebolla, tomate, albahaca Con un sofrito de cebolla, tomate, albahaca Riquisísimo Esta definitivamente es de mis empanadas favoritas de este restaurante, ¿verdad? Es con pollo, bechamel y queso mozzarella No soy siquiera de monstruo, ¿verdad? No soy de mis empanadas de este restaurante, la verdad que yo le voy a comer a la de la No, no, no. Sin palabras, sin palabras. A sumar es mi favorita de verdad. No, no, no. No, que estas empanaditas debería enviarlas con una salsita, una salsita picante. El relleno, el relleno generoso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.